Lo sucio ha vencido. He deshonrado a mis antepasados. El portal de Springfield es el único que resiste. Venga, regresamos todos a Springfield. Aguanta, enseguida vuelvo. Por el amor de Sauron, ¿quieres? Borras. Oh, me alegro de que esto haya pasado. ¿Qué hay de cena, Marsh? Espero que sean espaguetis. ¡Vamos allá! Eh, Homer, el ataque no ha terminado. Creo que lo único que nos queda es rezar a Dios para que nos salve. ¡Eso es, mamá! ¡Tenemos que hablar con Dios! ¡Lisa, ¿qué haces? ¡Ahí fuera corres peligro! Usaré los poderes de mi mano de Buda para construir una torre hasta el cielo con los edificios de Springfield. Así llegaremos hasta la única autoridad que supera a Matt Groening. ¡Dios! Lisa, todos saben que Dios solo ayuda a los poderosos. Venid todos. He construido una escalera hacia el cielo. Genial. Ojalá no hayan cerrado todas las tiendas. ¿Quién anda ahí? Deteneos y mostraos. Eh, ¿a qué viene esto? Déjanos pasar. Eh, papá, creo que Shakespeare. Ya sabes, el bardo de Avon. Oh, y yo adoro a Avon. Cesa, por favor, en tus consejos. Que caen tan sin provecho en mis oídos como el agua en un tamiz. Ya basta de parlotear al estilo John Griss a ambigotes. Os presento a Yorick, un amigo de la infinita muerte. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabía que el cielo estaría lleno de idiotas, pero esto es ridículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bebe, bebe! ¡Liñadores! ¡No sufica los que batean al temperature del cielo! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi turno! ¡Gracias! 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 ¡Barte vuelve! ¡Que la tranquilidad esté contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que la tranquilidad esté contigo! ¡No puedo creer que haya ayudado a construir otro Starbucks! ¡Oh, Benjamin Franklin, mi héroe intelectual! Por favor, déjanos pasar para que podamos hablar con Dios ¡Ni hablar, Lisa! Eres más pelota que Thomas Jefferson Aquí arriba yo soy juez, jurado y verdugo Ya es hora de que os enteréis de que el cielo puede ser un lugar infernal ¡Adelante, florece! ¡Bart, vuelve! ¡Adelante! 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 ¡Vale! ¡Oh, cielos! Dios me da muy buen ejemplo ¡No me extraña que a Dios no se le conozca novia! ¿Hay alguien ahí? No tengo dinero Dios, somos los Simpsons Has estado jugando con nuestras vidas Y queremos que pares Nuestra ciudad, familia y amigos están sufriendo Sí, Dios, tú antes eras guay Que me guste jugar no significa que no sea guay Vuestras miradas de extrañeza me desagradan, panda de idiotas Héroe y pecado Y ahora es Sí, así se hielen los sentimientos de Dios Pero el pecado es real Y ahora es Sí, así se hielen los sentimientos de Dios Pero el pecado es real Y ahora es Sí, así se hielen los sentimientos de Dios Héroe y pecado es real Y ahora es Sí, así se hielen los sentimientos de Dios Héroe y pecado es real ¡Sí! ¡Así se hielen! ¡No! Muy bien, perdedor. Detén la destrucción de la ciudad y danos algunas respuestas. O despídete de estas partidas guardadas. ¡No, mis partidas! ¡Alto! Estoy en lucha contra el malo final de Oviblion. ¡No podría volver a empezar! Vale. Haré lo que queráis. Eso pensaba. Oh, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Eh... Dios, no. Es la hora de que respondas. ¿Quiénes somos? Tengo malas noticias. Sois personajes de videojuego. Os diseñaron frikis de los ordenadores para que otros frikis os pudieran controlar desde sus dormitorios. Ya lo sabíamos, don Sandalias. Sí. Explícanos el sentido de la vida. Vale. Resulta que esos frikis de los ordenadores que os controlan también forman parte de un videojuego. Planeta Tierra es mi videojuego más absorbent. Uso 24 horas al día. Es genial. Puedes bajarte del coche, crear una familia. Incluso he puesto un fósil completo con todos los detalles para los empollones. Así que, el juego de los Simpsons, vuestro juego, no es más que un minijuego dentro de mi juego de la Tierra. Pensad en ello. Entonces, no solo no somos reales, sino que somos personajes de un minijuego que está incluido en otro juego. Y la gente que juega con nosotros está dentro de tu gran juego. Bueno, no estáis dentro de un juego cualquiera. Planeta Tierra obtuvo un 96% en meta-metacríticas. ¿Pero por qué dejaste que encontrase el manual de instrucciones en Springfield? ¿Eso no te complica todo el plan? Pues claro que sí. Fue un accidente. ¿Cómo se controla la cámara? ¿Con los botones L y R o con qué? ¡A la porra! ¡Voy a por una cerveza! ¿El juego de los Simpsons? Sí. ¿Ves? Un fallo. ¿Un fallo? No nos vale, señor cara resplandeciente imposible de describir con palabras. Tienes que arreglarlo. Tranquilos, tranquilos, por Dios. Me siento muy mal por todo lo ocurrido y quiero terminarme el Oblivion para poder ponerme con otra cosa. Así que, decidme, ¿qué queréis? ¡Vuelve a dejar Springfield como estaba! Y déjanos nuestros increíbles poderes. Mejora las condiciones laborales de los personajes de videojuego. ¡Contédeme tres deseos! Vale, haré todo eso. Incluso que los juegos sean menos peligrosos para los personajes. Creo que los juegos se han vuelto demasiado violentos. Dios, una pregunta. Nunca te preguntas si eres un personaje de un videojuego. Esos son tonterías. Deja de hacer el tonto. ¡Vaya! ¡Papá! ¡Alguien me está mirando! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.